Oh, oh, oh Osuma, me levanté Y no me encuentro con mensaje ni llamada Con un te quiero, una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada May, si tú no estás, no se siente nada Oh, oh, oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, oh, oh Siento que falta algo en la casa Oh, oh, oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, oh, oh Me hace falta la peleón en casa Quiero que sepas que como el calor tuyo ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíamos un viaje para el culo De momento mis sueños se empañan Tus padres se extrañan Ya los gatitos y los perros te extrañan Sigo con las coronas y los filis Aborrecido, ya no tengo con quién ir a chile Porque desde que te fuiste no duermo despierto como un búho Y solito porque rompiste el dúo Y ahora ya no veo la luna ni el sol No siento frío ni calor Soy como un carro que quiere emprender y no tiene el motor Oh, oh, oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, oh, oh Siento que falta algo en la casa Oh, oh, oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, oh, oh Siento que falta algo en la casa Baby no puedo entender que lo nuestro termine Tampoco pretender que sea yo el que cocine No podré soportar que con otro camine Agárrate la mano en el cine Sé que no soy el único, te sobran pretendientes Ruegala a Dios que si tú vuelves yo no me lamente Espero que no falle en el momento que lo intente Cuando te hagas lo mismo ya verás cómo se siente Lady Ya todo se acabó Te aseguro que si ahora me ves te gustó más que antes Ahora estoy adelante Ahora soy cantante Estoy entre la farándula Aunque llevo un año apenas No consigo na' como mi nena Todas me tiran al DM Aunque en la lista tengo más de cien Sigo escribiéndote cartas para que te las envíen Pero no respondes nada No sé si es que estás casada O es que te las mandan a una dirección equivocada De maldad sé que eres una mujer con calidad Pero me esté escondiendo algo Dime con sinceridad El corazón nadie lo manda Dime si con alguien anda Pa' yo no seguir matándome Y mejor soltarte en banda Estoy cansado Hoy me levanté Y no me encuentro con mensajes ni llamadas Como te quiero una sonrisa, una mirada Abro los ojos, solamente está tu almohada Si tú no estás no se siente nada Tú te fuiste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Tú te fuiste y no sé qué me pasa Me hace falta la peleón en casa Mambokin Mambokin DJ Luyan Hear this music Ozuna Y Casablanca Records Mucho LBB Mucho Dígalo baby Luyan Mambokin Na 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 Mami Tú sabes que ya todo se acabó así que Sigue por tu camino Dímelo B El de la receta Oye mami tú me dices Que es lo que quieres hacer